Solamente una advertencia antes de que empieces a ver este vídeo. Las técnicas de acuarela que te voy a mostrar aquí pueden hacer que pases de pintar esto a esto. Te aviso de que estas técnicas son altamente eficaces y su aplicación queda bajo tu responsabilidad. Este vídeo es una recopilación de las técnicas que los artistas expertos usamos más a menudo y son las más profesionales. Existen otras como la técnica de la coliflor, la sal o el plástico film, por ejemplo, que son más básicas y cuya explicación y demostración podrás encontrar en otros vídeos de mi canal. Soy Claudia Llovera, la bruja de la acuarela, y te aseguro yo que estás en el mejor canal de acuarela artística. Comenzamos con la técnica más extravagante y asquerosa que hayas visto jamás en tu vida. Te estoy hablando del escupitajo de agua. Sí, sí, un artista muy famoso, durante una demostración pintando una acuarela en dueto, bebió agua de su botella y escupió el chorro directamente sobre toda la pintura. El otro artista pobre se quedó flipando. Pero bueno, esta técnica en realidad no la vamos a incluir. Lo que lograríamos más bien es arruinar nuestro trabajo. Bueno, a no ser que la usemos al inicio para mojar el papel más rápido. Pero lo que sí que usaremos son las técnicas que se derivan de esta. Es decir, las que consisten en salpicar agua, o bien pigmento, en nuestro papel. Y eso nos lleva a la primera técnica, la salpicadura. En primer lugar, hablaremos de la salpicadura de agua con los dedos. Simplemente consiste en sumerger nuestros dedos en el cubo de agua y salpicar con ellos nuestro papel. Podemos usar la otra mano para crear una barrera y de este modo las gotitas no salpicarán zonas a las que no queramos dar esta textura. Esta técnica nos genera unos resultados muy interesantes para ciertas zonas concretas de nuestra obra. De hecho, podríamos decir que son como mini, mini coliflores. Y tendrás que controlar el momento exacto en el que puedes dar esta textura. Ya que si el papel está demasiado húmedo o demasiado seco, la textura no se va a crear, no se va a percibir, por muchas gotitas que lancemos. También podemos crear este efecto a menor escala usando el spray. Con este quedarán unas gotitas mucho más pequeñas y sutiles, pero no menos interesantes. Por cierto, hay otro modo de crear esta textura, pero de una forma más encubierta. Pero esto ya lo verás en el curso de las cuatro estaciones que estoy preparando. Y en segundo lugar tenemos la salpicadura de pigmento. Yo, al menos en mi caso, suelo usar más la de agua. Pero salpicando pigmento también podemos obtener unos resultados increíbles. Podemos realizarla simplemente sacudiendo el pincel con fuerza y velocidad o bien chocándolo contra otro pincel. Eso nos dará un poco más de control a la hora de tirar las gotitas. Podremos hacerla tanto en húmedo como en seco y usando el papel en húmedo, pues obviamente las gotitas nos van a quedar mucho más difuminadas. Y además, otro truco que seguro que ya conocéis. Si queremos hacer estas gotitas mucho más pequeñitas, al igual que con las gotas de agua usábamos el spray, pues ahora podremos usar el cepillo de dientes. De hecho, la salpicadura de agua o de pigmento es una técnica que requiere de práctica y confianza. Pero también contiene el factor aleatorio, cosa que la convierte en una opción muy seductora. Seguimos con el pincel seco. Esta es una técnica muy usada en acuarela. De hecho, tengo un par de vídeos en mi canal dedicados solamente a este efecto tan deseado por todos o por la mayoría de acuarelistas. El pincel seco consiste en hacer un trazo arrastrado a cierta velocidad que termina con un efecto de escaso pigmento, dejando ver así la textura del papel. Vamos, es como si el papel quedara al desnudo. Debido a la velocidad del trazo, no da tiempo a que todo el pigmento se pose sobre el papel. Y queda este efecto tan textural y rugoso tan chulo. Que por cierto, contra más rugoso sea vuestro papel, más se va a ver este efecto y más chulo va a quedar. Por este motivo, yo siempre uso el papel arches de grano grueso. Esta técnica también requiere de cierta práctica y seguridad. Por tanto, te invito a que vayas a ver estos dos vídeos que te he mencionado antes, ya que allí te explico bien cómo hacerlo y además verás para qué zonas concretas y elementos del paisaje puedes usarlo. Te los dejo por aquí abajo, en la cajita de descripción. Pero mira, te adelanto que el uso más obvio y evidente que le podemos dar a esta técnica es sobre todo para los brillos del mar. Vamos, no hay acuarelista que se resista a probar y a dominar este efecto. Y en tercer lugar viene la técnica de la escoba. Sí, sí, que sepas que este nombre se lo he puesto yo misma. Y a lo mejor te estarás imaginando que consiste en hacer algo así. Sí, sí, una escoba. En realidad sería eso. Lo que pasa es que nosotros vamos a hacerlo un poco más a pequeña escala. El gesto que haremos con el pincel se parece mucho al gesto que haríamos al barrer con una escoba y consiste básicamente en arrastrar, arrastrar el pigmento que previamente hemos puesto sobre el papel. De este modo crearemos bordes más interesantes o bien podremos difuminarlos mejor para que luzcan más suaves. Para lograr este efecto del borde más difuminado, pues obviamente aquí el papel lo ideal sería que esté con un cierto grado de humedad. Este ya dependerá del elemento que estemos pintando o del efecto que queramos lograr. Una variante sería moldear el pincel para que quede plano, un poco al estilo del pincel de abanico. O bien también podemos usar simplemente un pincel plano. En este tutorial que puedes encontrar en mi web, estoy arrastrando el pigmento de las nubes y queda un efecto mágico, como puedes ver. Así que ya sabéis, brujos y brujas de la acuarela, a usar vuestras escobas y varitas mágicas. Uy, ¿y ahora quién llama? Pues es un número desconocido. Bueno, bueno, ya lo cogeré después que ahora estoy grabando un vídeo súper, súper importante. Venga, seguimos. ¡Prepárate porque ahora viene el húmedo sobre húmedo! Bueno, bueno, es que me emociono de hablar de técnicas y sobre todo de esta, que es la estrella de la acuarela. Es la clave hacia el éxito. Es la brújula que guía al acuarelista hacia el buen camino. La podemos usar en cualquier momento de la acuarela. Y según el grado de humedad del papel, lograremos efectos más difuminados o menos. Contra más humedad, más explosiones y efectos borrosos lograremos. Pero los bordes serán más difíciles de controlar. Por tanto, este efecto no será de gran utilidad para las bases de color y para los degradados iniciales. Las nubes, el oleaje del mar y algunos sombreados, por ejemplo, son elementos que, sin lugar a dudas, te conviene trabajar en mojado para lograr este efecto ¡guau! en el espectador. Un truco básico para dominar la humedad es ir controlando la carga de agua y pigmento de tu pincel. Conforme el papel se va secando, cada vez tendrás que coger menos agua y más pigmento, para evitar así coliflores no deseadas. Y seguimos con el pincel machacado. Esta técnica, al igual que la de la escoba, también la he nombrado así yo misma. ¿Por qué será? Y tengo que decir que es una de mis favoritas. La uso solamente para crear los bordes de la vegetación. Y la verdad es que da unos resultados muy satisfactorios y muy expresivos. Eso sí, también requiere de práctica y habilidad en los gestos que deben ser realizados con mucha seguridad para obtener unos mejores resultados. Esta técnica nos dará una cierta sensación de realismo en los follajes, que no obtendríamos con gestos repetidos del pincel o gestos en los que no levantáramos el pincel de la superficie. Y aquí la número 6. Otra técnica muy necesaria e imprescindible. ¡El lifting! ¡Es que vaya vídeo! ¡Vaya vídeo! Te digo yo que esta información vale oro. Así que guarda este vídeo, compártelo, dale like y dale mucha magia, porque así podré seguir haciendo un montón de vídeos más. Mira, el lifting ya lo nombré en algún vídeo que tengo en mi canal hablando sobre cómo sacar blancos en acuarela. Te lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Como la palabra indica, lo que hacemos es levantar la pintura del papel. Porque lifting significa levantar. Esta técnica podemos hacerla con el papel seco o mojado. Y nos servirá para recuperar blancos del papel y para dar brillos y luminosidad en algunas zonas. El lifting en húmedo tiene más recursos, porque además de usar el pincel, podremos usar también la uña. Cosa que si me conoces, ya sabrás que me encanta hacer. Para el lifting en seco, la cosa cambia un poquito. Una vez hayamos pasado el pincel húmedo por la zona donde queremos extraer la pintura, deberemos usar un pañuelo para poder retirarla del todo. La única complejidad de esta técnica reside en que si quieres unos bordes suaves, tendrás que usar el lifting en mojado. Y deberás controlar la humedad de la capa de pintura para que no se haya secado una vez vayas a retirarla del papel. Y la última técnica, pero no por ello la menos importante, es la pintura en negativo. Súper, súper, súper usada también en acuarela para reservar las zonas blancas o más claritas. Ejemplos de su uso pueden ser al momento de pintar una flor blanca, o pintar una flor de un color más clarito, como por ejemplo una flor de loto. También nos será de utilidad para reservar el blanco de una casa o de unos barcos. Y recuerda, no siempre la usaremos para dejar blancos. La usaremos siempre para bordear cualquier elemento que sea más clarito que su color de fondo. Es decir, puede que estemos bordeando una flor blanca y dejemos el blanco del papel tal cual, y luego posteriormente trabajemos el sombreado con colores más azulados claritos, por ejemplo. O puede que hayamos puesto una base de color previa y luego bordeemos los elementos. Mira, te cuento el truco para mejorar en esta técnica. No debes hacer los bordes de las pinceladas duros. Es decir, no los hagas siempre bien rectos y definidos. Lo que tienes que hacer es romper los bordes, que queden contrastes entre zonas más difuminadas y zonas más concretas y definidas. Y esto, brujillos, tiene un nombre. Sí, sí, un nombre en inglés, cómo no. Y es la regla definitiva a la hora de pintar una acuarela artística. Es lo que va a marcar la diferencia entre pintar una obra de arte o pintar una sencilla ilustración. Pero para no extenderme, esto si acaso te lo cuento ya en otro vídeo más detalladamente. Mira, y para ver cómo llevar a cabo correctamente estas técnicas y practicarlas de la manera más eficaz, no dudes en echarle un vistazo a mis cursos y tutoriales de mi web claudialovera.com ¿Otra vez? Bueno, mira, voy a cogerlo ya, que no sea algo importante. Sí, dígame. Hola, mira, quería hablar con Claudia Llovera, la bruja de la acuarela. Sí, sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Pues mira, he practicado todas las técnicas que mencionas en el vídeo. Además, he comprado todos tus cursos y sigo tus tutoriales a rajatabla. Y es que ya no doy abasto. No paran de llamarme gente, clientes. Yo ni siquiera me dedico a esto, pero es que todo el mundo quiere una acuarela. Mi familia me persigue. Tengo una lista de espera de dos años. ¿Y ahora qué hago? Bueno, señora, yo, como he dicho al principio del vídeo, no me hago responsable de las consecuencias que pueda tener el uso de estas técnicas. Ahora es su problema. ¿A mí qué me cuenta? Pues no sé, tú eres la bruja. Alguna solución tendrás, ¿no? ¡Suscríbete al canal!